Jueves, May se ha retirado, mañana por supuesto volverá, pero ya empezamos a recibir a nuestras diferentes compañías Giulia Guignone, Giuliana, periodista benadense que siempre nos acompaña los jueves, así que le agradecemos enormemente ¿Cómo estás, Giulia? ¿Cómo te trata la semana, el día? Hola, buenas tardes, bien, 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 con ganas de hacer cosas Ay, qué bien, bueno, que nos comparte un poco de energía, por favor, Giuliana Y si no queda otra, hay que ponerle buena energía Salir a caminar un poco, viste que esto del invierno hace que te encierres más Aunque no venimos teniendo temperaturas de invierno Para mañana se espera ¿Ya mañana? Ya mañana Mirá, porque nos estábamos repasando usualmente en el inicio de la A a la Z, compartimos los datos del tiempo Y yo declaraba, y confieso que no soy de mirar mucho los datos del tiempo Porque hay veces que la naturaleza envía ciertas señales y me parece que los profesionales de la meteorología Harán la interpretación y la lectura correspondiente Pero se ve que la naturaleza va haciendo unos cambiazos tremendos Así que bueno, es como un poco de incertidumbre Pero nosotras observábamos que el día sábado estaría descendiendo la mínima a la mitad de lo que va a ser para estos días Rondando entre 16 la mínima estos días El sábado baja a 8 y el domingo sí, a unos 2 grados Y después anticipa que se vendría un grado, un grado bajo cero también ¡Jesús! Sugerencias y anticipos de pronósticos que se dan actualmente Pero veremos si cambia ¿Vos qué observaste para el día de mañana? No, no, yo estaba viendo temperaturas de 15, 16 grados Y ya me parecía mucho frío Me encanta, me encanta porque hoy sí, hay un pronóstico de 27 Bueno, nosotros deseamos un poquito el frío Más que nada por esto humedad Sí, y que ya es una época donde se empieza a prestar más para esto, ¿no? Como que nos tuvo bastante piedad durante toda la semana Tal cual, aunque viene alternando Recuerdo yo también que el año pasado hubo algún día en junio o julio tal vez Que yo me sentí una loca pero andaba de manga corta Y como que quería estar de manga larga con un suetercito Porque como que la mente estructuralmente dice Bueno, estamos en esta época, en esta estación Sin embargo, la temperatura que percibía mi cuerpo y en general Porque yo decía, ah bueno, este anda de manga corta El que está corriendo está con pantalón corto y musculosa Así que bueno, veremos de qué forma se va dando Venimos teniendo determinados momentos de frío que hemos sentido Pero también se va alternando con estas temperaturas un poco más cálidas Sí, la humedad y todo lo que colabora Tal cual, no sé si colabora mucho Claro, pero bueno, yo ya me entrego a la humedad Ya es como está, los pisos están como están, el exterior Claro, y sí, 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 para qué vamos a renegar Claro, por supuesto, si con el tiempo no podemos hacer nada Hay que adaptarse y ya, pero lo que sí veía, por ejemplo Veía a la mañana muy temprano, que todavía estaba bastante oscurito Alrededor de las 7 y 20, 7 y media de la mañana La neblina tremenda que había Y la humedad en las calles En ese horario empieza a circular bastante también la gente Porque o va a sus trabajos o lleva a sus hijos o familiares A las instituciones educativas Y yo miraba y en una observé como un joven que iba en bicicleta Pegó una frenada, se le giró la bicicleta y yo digo Dios, qué cuidado hay que tener porque las calles están muy húmedas Sí, 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 realmente, realmente Las calles, las rutas, a mí la mañana me toca con la ruta Y realmente la neblina estaba muy dura Pero bueno, sí Pero en este caso nos vamos a refrescar con información Que como siempre decimos, nos trae otra refresh mental Que tiene que ver siempre con lo turístico Con las diferentes informaciones Incluso nos has mandado de forma ordenada Para ir orientando la información Y recrearnos mientras te escuchamos con las imágenes Así que por donde desees comenzar Seguramente nuestra compañera Eli desde los controles Que allí sigue firme Nos va a ir acompañando con compartir las imágenes Bueno, bueno, bueno Vamos a empezar hablando entonces de lo que es Uruguay ¿Sí? Cruzamos Cruzamos, sí Para hablar de una noticia quizás no tan grata Pero que nos lleva a estar un poco más alertos Esto de que nos manejamos con mucha soltura Planteando, bueno Y ahí estamos viendo justamente una de las imágenes de Uruguay El problema que tienen es que se les está terminando el agua potable El 23 de junio es la fecha donde ya Montevideo no tendría más agua potable ¿De este 2023? Sí, ya El problema es que hay una sequía Que ya es una crisis hídrica que ya viene desde hace 3 años La sequía más importante de este país en los últimos 70 años ¿Sí? Y la realidad es que el gobierno está implementando diferentes estrategias Pero que no están dando los resultados que se esperan Están todos de alguna manera como rezando para que llegue la lluvia Porque eso es lo que los salvaría Por el momento lo que se usa es agua de un estuario del río de la Plata Que le hacen un proceso especial para poder ser consumida por las personas Pero de todas maneras tiene riesgo en la salud Entonces ya hay grupos sociales que están reclamando por esta situación A la vez hay toda una batería de medidas que quieren tomar Y que los diferentes partidos políticos proponen Una de ellas es reducir o eliminar directamente el impuesto del agua potable Que se compra en botellada Que ya empieza a llegar desde otros lugares Porque realmente la situación es preocupante Tienen estas dos semanas como de changüí si se quiere Para poder solucionar esta situación Que ya te digo, tiene que ver con el humano Porque tiene que ver con medidas que no se han tomado en el momento O que se han decidido y que han perjudicado Y que han motivado esta situación Pero por otro lado es la espera de la lluvia Una sequía que también tiene que ver con la naturaleza misma Bueno, en este caso también sabemos que aquí en la República Argentina En algunas zonas más, tal vez por las actividades productivas o económicas que hay Pero que de forma generalizada estamos atravesando Quizás con diferentes características Pero vos marcabas que desde hace 3 años Esta es la sequía que este país vecino, Uruguay Está viviendo como la más potente sequía en estos últimos 70 años Y fijémonos cómo también se da de similar forma aquí en nuestra República Argentina Que al parecer no llegamos a ese extremo De no contar con el recurso hídrico en este caso Ahora vos también marcabas que es el 23 de junio O sea, ya estamos a unos 10 días, 15 días Y aún están viendo las propuestas que hacen los distintos partidos políticos Y los reclamos que hacen las agrupaciones ambientalistas Pero no se puso nada en marcha Generalmente, bueno, esto motiva todo un clima social muy candente Y esto es lo que está sucediendo en este momento en Montevideo Donde hay 1,8 millones de habitantes Entonces realmente es mucha la población que se ve afectada con esta situación Esto, eliminar el impuesto del agua Porque hoy el 30% del sueldo de un uruguayo está destinado a la compra de esta bebida Y bueno, ya ha sucedido Hace un tiempo atrás ellos vivieron una situación medianamente parecida Los salvó la lluvia de vuelta Y hay una gran obra que empezaría el año que viene Donde prometen que realmente durante 200 y pico de años No van a volver a tener este problema del agua potable Pero bueno, empieza el año próximo Claro, y quizás haciendo hincapié en esto que decías La quita del impuesto al agua potable Pero, ¿qué sucede tal vez si hubo alguna concientización o alguna campaña Que invite a hacer un uso más racional? Porque lamentablemente en muchos hogares hay agua potable en las diferentes canillas dentro del hogar Que bienvenido sea poder tener ese servicio por ciertas comodidades que brinda Pero muchas veces sucede en el habitued de muchas personas quizás Incluso aquí que hasta se bañan con agua potable Exacto, bueno, eso es lo que me llamó también mucho la atención de esta noticia Nosotros hablamos del agua y derrochamos el agua Y lo hablamos como un recurso infinito Y bueno... El oro líquido que muchas veces le llaman Bueno, entonces como para prestar atención y visibilización De vuelta, una de las medidas como para paliar la situación del gobierno Es utilizar agua del río de la Plata Que le hacen un proceso especial De todas maneras tiene un nivel de sal Para decirlo así de una manera más casera Claro, un componente Sí, en la sal que es superior al que se recomienda Y esto está trayendo problemas de salud Entonces por eso está el reclamo también de los agregados Claro Bueno, veremos cómo continúa esta situación Que obviamente nos permite también irnos hacia un destino muy turístico y muy elegido Si bien obviamente los niveles y los valores hay que tenerlos en cuenta Pero es un destino turístico muy elegido también Así que habrá que ver cómo continúa esto Que es una delicada situación que sucede en nuestra América Latina Aquí al sur de América Y que por supuesto también nos lleva a concientizarnos Porque muchas veces te dicen El recurso hídrico no es infinito El oro líquido Pero como que lo seguimos viendo bastante lejano Aunque ya tal vez no en millones de años Sino en muchísimos menos Y esto está a la vuelta de la esquina Así es, sí, sí, sí Bien, vamos hacia otro de los temas Pasamos a otro de los temas En este caso Argentina Bien Y vamos a hablar de las termas más grandes de Argentina Ah, seguimos con el agua Con el agua y el agua salada Bien Bueno, hablamos de las termas naturales más grandes de Argentina Ay, qué hermosura Están a 400 kilómetros de aproximadamente 380, 400 kilómetros de veneno tuerto Y es un destino que por ahí no es tan conocido Está en la provincia de Buenos Aires Y realmente tiene toda una historia Y también me hacía pensar mucho en esto de explotar lo que nosotros tenemos cerca Que hablamos tantas veces De pronto ellos tienen estas termas naturales En 1985, sí Se inunda esta ciudad Entonces quedan las ruinas de lo que fue Sí Cargüe, se llaman Son las termas de Cargüe Entonces Cargüe Cargüe H, perdón A C C-A-R-H-U-E Mirá, Cargüe Sí Lo he sentido nombrar Tengo que chequearlo Pero creo que tengo una compañera y amiga de trabajo Que su familia o parte de su familia vive en Cargüe Así que capaz que nos pueda contar algo más también Bueno Están próximas al lago Epecuen Y entonces Realmente es un lugar que propone Bueno, ya de por sí Estas aguas son curativas Claro Sí Y de esta manera curativas Y también los bellos paisajes que propone La realidad es que uno puede ir a conocer este lugar Y tiene No solo para disfrutar en la laguna Sí Claro Las termas El agua termal está en un formato de laguna Exacto Sí Que te proponen Ir a conocerlo Tenés spa Hay miles de opciones de hoteles para invitarlo Claro Hay una especie de safari también para conocer las aves del lugar Esto Tenemos un espacio Bueno, explotémoslo de alguna manera Claro Hay un recorrido por las ruinas de lo que fue esta ciudad Que en sus tiempos fue muy pujante y muy prometedora Incluso hay un castillo también Que en realidad tiene este formato de castillo Pero era una dama que se instaló en este lugar por las aguas Curativas Y con esta intención de hacer sus tratamientos en este lugar Bueno, se instaló y construyó su vivienda Bueno, te proponen esto Vas a las termas naturales y te relajas Mejorás el equilibrio vital Tonificás el cuerpo Ah, mirá Y revitalizás Mirá Todo eso en un solo lugar Mientras vos me vas contando esto Me va entrando caruelamente gracias a lo que nos estás contando Y recién, por ejemplo, puse en una red social como Instagram Que a veces también nos va a aparecer tanto como si quizás en internet Que tal vez hay más sugerencias Pero por ejemplo, uno pone Carué y acá me salta Lago Epecuén Carué A ver qué es lo que difunden Cuento oficial de la Secretaría de Turismo de Adolfo Alsina Será alguna localidad que está cercana Y que comparte este territorio del lago con Carué O debe ser Porque dice Lago Epecuén Carué Uno lo busca como las termas de Carué Y realmente hay mucha información Hay una página que te permite ver diferentes actividades para hacer Hoteles Qué lindo Bueno, acá estoy por ejemplo Hotel Carué y Spa Thermal Sí, sí, sí Hay muchas opciones Qué lindo Así que alrededor de 400 kilómetros Sí Mira Porque usualmente Quizás acá en Argentina tenemos explícitamente La provincia de Entre Ríos Para ir a las termas Pero bueno, acá cambiamos el recorrido Nos vamos a Buenos Aires Conocemos otras Estas son las más grandes de Argentina Esa es la característica que tienen Algo que te iba a mencionar respecto de esto Que tienen incluso hasta un vuelo bautismo para ver Sí Todas estas termas desde arriba en un helicóptero Así que bueno Está buena la propuesta Yo veía en los comentarios Y la gente manifiesta que la ciudad es linda Que son muy amenos Que los reciben muy bien Incluso había gente que iba hasta pasar 10 días en el lugar Así que bueno, es prometedor Qué lindo Bueno, para poder aprovechar Y en este caso Ahí sí que han estado atentos A esto que vos también mencionabas Y destacabas Que es el tema del desarrollo turístico Y de tener creatividad Para poder muchas veces Sin dañar lo que el recurso natural Te está brindando Sin invadirlo tanto Y terminar arruinándolo Pero de alguna forma Poder ser utilizado Y bueno, significa también Un ingreso Ni hablar Desde la perspectiva económica Para los habitantes Desde esta localidad Carué O para vayas a ver Cuántos que la han descubierto O se han enterado Y decidieron quedarse Y también ponen algún emprendimiento O alguna empresa Relacionado con esto Por supuesto El movimiento del turismo Siempre decimos Que abarca un montón de cuestiones Entonces está bueno valorarlo Así que Carué Termas Sí En una laguna Sí, se llama Termas de Carué Claro En el lago Pejuel Y estas termas Bueno, recordemos Que están en Buenos Aires Claro Hablando de la provincia de Buenos Aires Bien Bien ¿Algo más? Vamos con la tercera ¿Te parece bien? Vamos Bien, porque hablamos de un ranking Que habla del turismo rutero Ah, mirá Bueno, ahí ya dejamos El medio acuático Y ya vamos a lo terrestre Así es Porque, bueno Igual en las imágenes Estamos viendo Son las tres rutas argentinas Elegidas como las más bellas Y Argentina está dentro De los cinco países Más interesantes Para recorrer De esta manera Sí, con esta modalidad A través de las rutas Bueno Hace un tiempo atrás Hablábamos de Hablábamos de De la modalidad Del motor home Sí, por ejemplo Para implementarlo Pero también uno En su auto O muchas veces Hay algunos caminos Que requieren A un vehículo Una 4x4 Te permiten Conocer estos espacios Argentina quedó en el quinto puesto Estados Unidos primero México, Canadá Malasia Y después Sí, vamos nosotros Teniendo en cuenta El índice de viajes y turismo Teniendo en cuenta La flora y fauna del lugar La infraestructura Es que se eligen A estos países Y puntualmente En nuestro país Las tres rutas Más elegidas Son El camino de los siete lagos El cañón de la Tuel Que ahí estábamos viendo También Y esta que estamos viendo En pantalla también La anterior sería Exacto Esta es El cañón de la Tuel Bien Eso es en la provincia De Mendoza Bien De Mendoza Sí Que incluso veía Esta Esta es la de los siete lagos Bien Villa en el sur Exacto San Martín Bariloche Villa de la Costura Bien Y la otra es Cuesta del Obispo No la conocía Está en el norte Sí Une Cachi Sí Con Sí Exacto Esa Claro Debe ser el recorrido Que por ejemplo Se puede hacer Hacia en la localidad De Cachi Que la verdad Sorprende Como este pueblo Para poder llegar Está en todo este Recoveco Y que en muchos casos También charlábamos Recuerdo la otra vez Porque te iba a preguntar ¿Tienen en cuenta Qué aspectos Para poder establecerlo En el ranking? Infraestructura Flora fauna Puntos panorámicos Índice de viajes y turismo Claro Porque en esta recorrida Que uno alcanza Tal vez Los 4.700 metros Sobre el nivel del mar Si no recuerdo mal En este caso Hay determinados tramos Que están perfectamente Asfaltados Pavimentados Por supuesto Muchas veces Al costadito Está el precipicio Por lo tanto Tiene que ser Con mucho cuidado La conducción Pero en muchos otros fragmentos Te encontrás con tramos Que hay ripio Que al menos De esta forma Lo han intentado Reacomodar Pero no está hecho Quizás Porque quedó en desuso Porque no se lleva Adelante la obra Sino está hecho Con intención Para que de esta forma Los conductores Que deseen Recorrer estos sitios Sea quien sea Desde un grupo turístico Que simplemente Ahí podés subir Con una combi Y alguien que sepa Y si no Bueno con vehículos Más comunes O como vos describías Pero deciden Dejar estos espacios Así con ripio Sin pavimento Sin asfalto Para directamente Exigir que bajen La velocidad Porque habrá gente Que recorre Con mucha frecuencia Y sabe Cómo es el camino Fundamentalmente Quienes brindan Servicios de coordinación De guía turístico Pero hay muchos otros Que deciden hacerlo Tal vez De forma individual Y quizás No les suceden Grandes cuestiones Pero se quedan Luego esperando Porque algunos roces Se dan entre los autos Y tiene que venir La grúa A estos espacios Que no son nada fácil Llegar Así que bueno Realmente Ese recorrido De Cachi Es muy bonito también Es la ruta Provincial En este caso La ruta de Salta Número 33 Y atraviesa Todo lo que es El Parque Nacional Los Cardones Como vos decís Pendiente Y es muy sinuoso Sí Tal cual Es así Así que bueno Ahí tenemos Todo este recorrido Como siempre Julie Nos traes Desde el mundo turístico Que como decíamos Nos permite Refrescar la mente Yo me quedo Me gusta viajar Lo que venga Bienvenido sea Gracias Pero creo que con las termas Va a ser mejor Me dejo la reposera Me quedo Estálvica Y listo No y básicamente Porque tal vez Es como más estático A ver cuando uno Tiene la posibilidad De hacer estas recorridas Con tanto paisaje Vas arriba de un Transporte Cual sea Pero tenés que ir atento No te podés dormir Porque tenés que ir mirando Porque no te querés perder nada Realmente son muy atractivos Y la variedad De paisajes Que tiene nuestra República Argentina Es sorprendente No nos cansamos De descubrir eso Como así también De estas localidades Pueblos o ciudades O tal vez De algunos otros Destinos conocidos Pero que siempre hay algo Que surge Y que decimos Ah mira Fuimos ahí Y no sabíamos De la existencia Siempre hay algo Para conocer Sí Realmente En otra ocasión Vamos a hablar De Quilmes Quilmes en el norte Quilmes en el norte De la República Argentina Porque está Quilmes Porque está Quilmes de Buenos Aires Exacto Pero en este caso Vamos a hablar de toda una cultura Y una sociedad Y las ruinas que quedaron en este lugar Y por otro lado Una laguna Que la gente del lugar Lo que dice Es que no llega a cualquiera La laguna La naturaleza Elige quienes llegan a este lugar Ay me da escalofrío Cuando me lo contás O sea que hay algo energético Ahí hay algo Místico Espiritual Energético Como que recamos Llamarlo Mirá Bueno ahora me dejás con la intriga Sí Y la semana que viene Vamos a hablar del café Vamos a recorrer Diferentes puntos Y ver café Por ejemplo Te puedo relacionar Un café con un cucurucho Y un café con un elefante Vamos a hablar de todo eso Me encantó Muy curioso Nos vamos a ir De forma internacional Así es O bien Me dijiste un elefante Y el café Se me vino a la mente India Pero también puede ser África Pero lo dejamos en incógnita Por supuesto Y después un cucurucho Bueno Rosario Aquí en nuestra provincia De Santa Fe Es la capital del helado Pero vamos a ver Hacia donde nos lleva Bien Muchas gracias por hoy A vos a ustedes Así hacíamos Esta recorrida Como cada jueves Con esta información Que nos propone La periodista benadense Giuliana Aguiñone